Milagros, Arce y su grupo Carlos David y su grupo Anibe, Masereka, Pisa, Anaja, Ennebe Porque en eso es complicada, problemas en la hipotaje Porque en la iguapuna, areco en la señala Upeva, areste, diara, paise, anebe, sija, eh Oibairo, yepe, se acaba inereje Naika, tuye, cereza, arai, copue, jepe, coacue A ver, hice, ay, cua, ser, ay, ju, a mi, da, ve Mas el problema ahorita, doy cuamo, ay, co, a ver Un peyajas abacueja, el potaje regresará Upeva, cosa prohibida, ay, repetí, naika, tumo, ay Ay, pota, mi, ma, entende, si eres ya, ama, en paz O gen, mana, asale, naika, mir, o e, jurada Alguoba, pa' na, ve Opever, xo, pembe, xo, pembe, y va Opeco, sa, proibida Opeo, y me gusto, li, ha Amba en el pensar, ya seguí boñón y ver Y con agua en mi me llego a esa felicidad